Bueno, acá vamos con Manuel buscando agua y tenemos una marca. Bueno, estamos tratando de localizar la correntada que viene del otro pozo porque tenemos que hacer una perforación de aproximadamente mil metros para otro pivot. Así que vamos a tratar de localizar esta correntada porque en la parte del fondo no hay agua. Acá vimos que empieza la correntada. Acá arranca la correntada. Bueno, acá también la marcamos. Vamos a marcarla. Vamos a mirar. Vamos a mirar. Esta frenz ya tenemos que ir por arriba. Y va para arriba. Recuerda una por arriba. Veamos. Pasca hasta arriba. Pasca hasta arriba de arriba. Pasca hasta arriba de arriba. Vamos a mirar. Vamos a ver No, no, no. No, no, no. No, no, no. Bueno, después de caminar como más de 1200 metros, marcamos dos lados. Ahí se ve la estaca, ahí se ve una estaquita. Y ahí se ve el tambor. Y allá, lejos, donde está la torre, está la otra acorrentada, la misma acorrentada que estamos buscando. Justo que acá la marcamos en T, nada más. Bueno, vamos a ver qué pasa cuando hagamos la perforación, a ver si podemos lograr sacar agua.